Es un evento que está realizando el Instituto Municipal de la Mujer, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo. Y bueno, es un monólogo que habla sobre violencia contra la mujer. Es un texto original de Darío Fó y Franca Rame, que se llama La Señora de su Casa. Y bueno, en esta ocasión hicimos una adaptación, se llama La Reina Sola, y es la historia de Reina María, una mujer violentada por su marido, por su cuñado, por sus hijos. Y refleja esta cruel historia de una mujer que le platica toda su vida o parte de su vida a una vecina que se acaba de cambiar. Y aunque lo que para Reina María es un drama, al público le pasa como una comedia de humor negro. Desgraciadamente seguimos con una cultura machista, donde los hombres seguimos predominando a las mujeres, donde seguimos menospreciándolas, donde no les damos su lugar, tanto en el trabajo como en la casa, como en la misma sociedad. Entonces, la problemática sigue y yo creo que va a seguir por un buen tiempo hasta que estas nuevas generaciones de chicos y de chicas que vienen hagan conciencia y podamos disminuir o hacer menos el machismo que tenemos. Es hacer conciencia entre las mujeres que todas tienen el poder y la voz para poder quejarse, para poder levantarse o bueno, luchar contra la violencia. Es decir, que ninguna mujer merece ser violentada en ninguno de los sentidos. En realidad ese es el objetivo de la obra, hacer conciencia con ellas.